Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Comenzamos un nuevo capítulo de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos tres entrevistas con el elenco de Todos Mienten, con motivo del estreno de los dos primeros episodios de su segunda temporada el próximo 14 de diciembre en la plataforma Movistar Plus. Encabezados por sus creadores Pau Fresias y Eva Santolaria, a quien escucharemos en primer lugar, por nuestros micrófonos pasarán los actores y actrices Alberto San Juan, Miren Ibarguren y Juan Diego Boto y a continuación Natalia Barbeque, Amaya Salamanca e Irene Arcos. Escuchamos a nuestro compañero Gonzalo Franco, quien ha tenido el placer de charlar con todos ellos para esta entrega de Cultura Ocio. Bueno, bueno, quizás se contaron por favor, un placer. Nada, en este caso lo primero que os quiero preguntar, es una serie que se mueve mucho a través de las mujeres, de los personajes de las mujeres. Entonces, gracias a alguien os es una cosa que cada vez nos ha salido mal en las series y en las películas, pero que todavía muchas veces cuesta y las grandes producciones muchas veces están encabezadas por personajes masculinos. Entonces, no sé hasta qué punto os ha querido reivindicar realmente el peso de los protagonistas femeninos. Sí, yo, tú. Hay una, hay una, la reivindicación, yo creo que sí que se está viendo un cambio y que hay muchas protas femeninas, creo que eso es una cosa muy buena y creo que es una cosa que se está dando. Nuestra particular aportación me parece que es permitirnos la imperfección, la histeria, la incoherencia, el absurdo en personajes femeninos. No dignificarlos, no hacer las protas con dignidad, sino hacer las protas sin dignidad. A ver, dignidad, Dios sabe. Poca dignidad. Porque creo que eso es lo que se han permitido los hombres durante, nos hemos permitido durante los protagonistas masculinos de la imperfección, malos padres, pero joder, qué bueno es en el trabajo, o tal, o incoherencias, o infidelidades, pero sigue siendo mi prota, bueno, tío, se ha costado con otra, pero no, y les compramos todas las mierdas porque eran los protas y los antihéroes y eran maravillosos, ¿no? Y hay algo de la mujer que, cogiendo el protagonismo, creo que tenemos que permitirle la imperfección más salvaje para que realmente esa dimensión humana que hay detrás de los protagonistas también tenga que ver con las reacciones emocionales de una mujer sean lo más absurdas que quieras. Está guay que hayan pelis que hablen de las mujeres como protagonistas y como personajes fuertes y tal, y me gusta mucho la idea de que las mujeres de esta serie se permitan ser súper imperfectas y súper incoherentes y sigan siendo entrañables y míticas, ¿no? Que eso es un poco la búsqueda. A mí me parece muy importante, o sea, yo creo que se acercan a la normalidad. Parece que no, porque es una comedia, bueno, porque es una comedia, pues es una serie que tiene este tono particular, evidentemente ocurren accidentes, asesinatos y la gente nos va matando gracias a Dios. O sea, parece que no, pero en realidad yo creo que sí, que son mujeres que se acercan a mí, a mi grupo de amigos, de amigas, además, ¿no? Que no estamos todo el rato siendo personas súper serias y súper correctas, ¿no? O sea, nos reímos, decimos tonterías, hacemos locuras, no tenemos una conciencia constantemente como de la edad que tienes, ¿no? Y del lugar que ocupas en la sociedad y como se supone que tienes que ser ya profesional, no sé qué, pues hablas, ¿sabes? Casi parece como que no está permitido sonreír, no está permitido equivocarte, no está permitido tener un espíritu juvenil, ¿no? Y es como que tienes que ser mayor y además parecerlo, ¿sabes? Y serles extremadamente aburrido para que te tomen en serio, ¿no? Y yo creo que en este caso, evidentemente, dentro del tono de la serie y en la trama, pues bueno, que te lleva donde te lleva, ¿no? Pero creo que son mujeres que son más reales de lo que estamos acostumbrados a ver en la ficción. Sí, o sea, totalmente acuerdo a ser normales, ser humanas, o como puede ser, que sea un Dios perfecto que muchas veces exige. Se habla mucho también en esta serie de la maternidad, tanto del mundo, de los hijos como de las madres. Contadme un poco desde por qué abordáis ese enfoque, sobre todo, ¿no? A mí me gusta mucho el madres que no entienden a sus hijos, me parecería que es algo que el público me enfatiza mucho. Estoy contadme un poco cómo trabajáis ese enfoque de centrarse en el tema. Creo que son madres que no entienden a sus hijos, hijos que no entienden a los padres. Se toca en diferentes generaciones, es decir, los hijos, digamos, los actores jóvenes están absolutamente alejados de los padres, les parece lo peor, pero es que nuestra quinta, cuando hablan de nuestros padres, es como, no me parezco en nada, perdona mi madre, ¿sabes? Entonces la relación de Macarena con el personaje de Kitty Mambert, ¿no? O sea, es muy importante porque creo que las relaciones padres e hijos es una cosa como que en el momento que decides ser padre o madre, lo inunda todo. Y lo hace de una manera que también yo creo que hemos querido tocarlo en la serie. Parece que solamente hay una única forma de entender la maternidad o la paternidad, ¿sabes? Pero en este caso, poniendo el foco en las mujeres, ¿no? Y que otra vez vuelve a ocurrir que te tiene que encantar, o sea, por supuesto que tienes que querer ser madre y si has sido madre tiene que ser la experiencia más maravillosa del mundo y si no es una experiencia súper mega maravillosa no pasa nada porque al final es el sacrificio. Entonces, que hay mujeres que han sido madres y que no lo han vivido de esa manera y que incluso se han podido arrepentir y que sí, no porque no quieran a sus hijos sino porque si echaran marcha atrás pues igual no habrían tenido hijos. Eso no se puede decir porque es, o sea, lo estoy diciendo y me está dando como una especie de nudo en el estómago y entonces, claro, volvemos otra vez a generar esta especie de sociedad muy poco permisiva con el error, bueno, con el error, no con el error, sino con los sentimientos contradictorios al final. Sí, con no la perfección. Es como que eres mal, tienes que ser perfecta. Bueno, pues no. Entonces, en este caso hay personajes, se toca la maternidad desde todos los puntos de vista, desde los personajes femeninos que la maternidad es el tema y yo haría cualquier cosa por proteger a mis hijos y me da lo mismo y no me rayes con que es proteger o no proteger. Proteger es proteger, que no le ocurra nada, que no le pase nada. Esta es una forma de entender la maternidad. Otra forma es, por ejemplo, el personaje de Maite. Es el personaje que desde la primera temporada está casi maldita porque en la separación no pudo o no supo hacerse cargo de su hija y la crió el padre. ¿Cuántas veces eso ha pasado al revés? Y sin embargo, es el personaje que representa casi la marginada. Y en este caso, en esta temporada también, el personaje de Macarena, un poco reflejado con el de Kitty, que es el de Ángela, que es el que la hace de espejo, que es, pues, es que igual no tendría que haber sido madre. Nunca tuve instinto maternal. Digo, cuando... Dicen, no, no, desde la primera contracción... Ya supe que no tenía que... Entonces, este tipo de frases como salvajes que dice la serie, en el fondo lo dejan de retratar un sentimiento que queda tapado por esta sociedad porque, hostia, queremos todos ser políticamente correctos, ¿no? También es verdad que hay algo vinculado incluso a la trama, ¿no?, de la maternidad, porque al final toda la trama gira alrededor de hasta dónde llegarías por un hijo, ¿no? Y hay algo de eso que podría ser el subtítulo de la serie, de hasta dónde llegarías... No, si fueran tus hijos, ¿qué? ¿Qué harías tú si fueran tus hijos? Pues, y estás en tu casa y piensas, hostia, pues, pues, igual también me liaría, ¿eh?, ¿sabes? Sí, me ha gustado mucho con esta tragedia que hay detrás de... Cuando es progresa con mediación de la furta. Creo que me da tiempo de una última pregunta, yo creo que sí. Se lo hago últimamente a todo el mundo y me gusta mucho la reflexión que hay. O sea, el tema de cómo estáis viendo vosotros ahora en la construcción de la inteligencia artificial, que, por ejemplo, en Estados Unidos, como hacía salvo, también se han llegado a acuerdos para arreglarle y tal. Desde el punto de vista de la industria, ¿cómo lo veis con Mañedo o con una herramienta que pueda ayudar? Yo la verdad es que soy, claro, soy positivista crónico, ¿eh? Con lo cual pienso que las cosas, las novedades tecnológicas o los cambios que se producen siempre generan un momento de crisis, ¿no? También luego depende de todos nosotros qué utilidad le demos a eso, qué uso le demos y qué sentido le encontremos. Si nos vale con que las series estén deshumanizadas y sean historias recontravistas, sin las imperfecciones y las características que le aportaran el alma de un ser humano detrás, ya sea la interpretación, la dirección y tal, si nos vale comer comida basura, estoy convencido de que la inteligencia artificial nos la hará. Pero si lo que queremos es encontrar la excepcionalidad, el detalle, lo personal, lo subjetivo, la autoría, creo que eso la inteligencia artificial no nos lo dará. Y me parece que lo que tenemos que cuidar es aprender a usarlo para permitir que haya todo tipo de productos, pero que los productos que aportamos las personas con nuestra alma, con nuestra implicación personal, no se vean eclipsados por productos que sean más estándar, que es lo que te puede ofrecer una máquina por el momento. Yo creo que es un poco por el momento. Creo que no sabemos hasta dónde va a llegar y que por la propia definición entiendo que llegará muchísimo más de lo que nos podemos imaginar ahora. Y también por la propia generación, que nosotras estamos aprendiendo sobre la marcha y las generaciones que más chiquitines de ahora verán un mundo que nosotros no vamos a ser capaces ni de entender. Yo creo que llegará a hacer cosas y ocupará espacios, lamentablemente, que hoy en día ocupamos. No sé hasta qué punto, no creo que sea una cosa inmediata, porque no creo que esté en ese punto ahora mismo, pero tiene pinta de que la cosa irá... Es verdad que siempre nos quedará el directo, nos quedará la imperfección. Creo que este es el gran qué, que tú no estés buscando una cosa perfecta, fría, distante, correcta, sino que ese pensamiento humano distinto, incoherente, absurdo, o incluso el propio directo, esto yo creo que no, por suerte, ahí no creo que llegue y entonces nos quedará siempre esa esperanza y ese rinconcito. Pero luego, para hacer un folleto informativo, estupendo, te lo hace. Pero tú prueba a pedirle que te haga una escena, porque es lamentable. A día de hoy, lo que sale no es ni un estándar. Yo digo, ya especulo con que llegarán a conseguir escribirte un guión. A día de hoy tú le pides, voy a ver si me lo hace. Es horrible. O sea, creativamente no está logrado. Que aprenderá la máquina, que conseguirá tal, ya veremos. De momento, lo que consigue es patético. Ahora, quieres hacer un folleto de, mira que tienes... El folleto sí te lo hará. Ahora, ahora que quieres hacer una escena con algo de personalidad, ya le puedes dar datos, que lo que te saca es de un perogrullo que dices que no tiene ninguna gracia a nivel de guión. Luego, a nivel de imagen, es verdad que la cosa es un poco diferente, pero a nivel de guión, yo he flipado que no hay... A día de hoy no tiene nivel. Sí, sí. O sea, me gusta, ¿no? Un poco más ojimito, un poco más... No, pues nada, que tengo que acabar ya, pero... Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa, que os condiciona como a nada en esta vida. Perfecto. Bueno, chicos, pues ahora se contaron de Europa 3. Uy, hola, no te habíamos visto. Pues nunca, ¿verdad? Nada, en este caso lo primero que os quiero preguntar es que en todos los miembros de la segunda temporada tiene muchísima más comedia, muchísimo más humor negro, entonces quiero que me contéis un poco, como lo habéis vivido desde dentro del set, este punto de comedia que la doy Pau Freitas a una serie que vosotros asesinatos y sobre cosas que no tú piensas en realidad. Bueno, la comedia... siempre es placentera, si es buena, claro, y en este caso lo es. Entonces, vamos, no creo que la serie sea una comedia, pero no rechaza lo cómico, lo cual está muy bien porque, bueno, en la vida pasa esto. El dolor y el placer y la rechaza se entremezclan continuamente. Entonces, como vivimos el elemento cómico en la serie, pues yo creo que muy bien, por supuesto. Es una serie que habla mucho, bueno, primero que se mueve mucho a través de los personajes femeninos y por los personajes femeninos. Y hoy Pau me decían que son los personajes que es muy distinto a lo que se ve muchas veces, a lo que se exige muchas veces a las mujeres en el cine, porque no son mujeres perfectas, son mujeres totalmente normales. Entonces, no sé cómo de importante veis eso, que sean personajes a ti sobre todo el tema. Pues son mujeres reales, en realidad, ¿no? Era una necesidad que hace mucho tenía la ficción y de no representar a una mujer arquetípica como la chica de la tele, ¿no? La chica que se representa siempre en la tele. Y aquí nos encontramos ya con mujeres que tienen sus propios, moviendo trama, sus personajes mucho más distintos entre ellas. Todas las mujeres de la serie son súper distintas entre ellas y tienen un montón de detalles que hace poco en la ficción no se daba. Entonces, para trabajar es súper agradecido encontrar personajes que equivalen a los que llevan escribiendo para hombres hace mucho tiempo, ¿no? Pues complejos, reales y muy característicos. Y también está bien el hecho de que haya... O sea, que hay muchos personajes masculinos que son subalternos de los personajes femeninos, que tradicionalmente solía ser al revés, ¿no? Eran personajes femeninos que en realidad eran satélites de personajes masculinos que nunca, lo que decía, miren, ¿no? Que son personajes que mueven las tramas hacia adelante. Y bueno, creo que es sintomático de que algo está empezando a moverse y a cambiar en la industria. Es una serie que habla precisamente mucho sobre marcialidad, ¿no? Sobre madres que no tienen a sus hijos, hijos que no tienen a sus madres, pero madres que estarían dispuestas a todo por sus hijos. Son madres imperfectas. Entonces, yo miren precisamente, me decía, porque me dicen que la Nicola y otra ha tenido un bebé. No sé, hasta el punto eso también es liberador, el mostrar a madres que no son la madre perfecta que se ha representado siempre. Pero, obvio, si la madre perfecta creo que no existe en ningún sitio. Entonces, tu familia siempre es una lotería. Que te toque una madre que a ti te siente bien es muy difícil. Entonces, no sé. Pues sí, están muy bien. Creo que Eva y Pau en el guión han reflejado a un montón de tipos de maternidades. Y hay madres que en esta serie lo harían todo por sus hijos. Hay otras que no. Y hay otras que se desvinculan porque no pueden contando conflicto con sus hijos. Entonces, creo que en la variedad está al gusto. Hay incluso una frase, ¿no? Desde la primera contracción. Ya sabía que no tenía que ser madre. Es muy potente. Vale, ahora os quiero preguntar, porque es una serie que va sobre asesinatos. En España, precisamente, tenemos muchísimas producciones. Quizás no contó la comedia, pero en eso el aspecto está muy guay que sea tan distintiva. Pero hacemos muchísimas series, muchísimas producciones sobre asesinatos. Y que funcionan muy bien. ¿Qué tiene nuestra industria para que funcionen en este tipo de género, este tipo de tema? Porque es un primer gran. Nos va el matar. A tope con el crimen. A tope con el crimen. Nuestro eslogan de hoy. No lo sé, pero no sé si es distintivo de nuestra industria. O sea, yo tengo la sensación de que el crimen está en todas las industrias. O sea, hay una obsesión... Bueno... El true crime, ¿no? Sí. O sea, cuántas películas sobre asesinatos detectives, venganzas... Incluso el cine infantil. El cine infantil son gente que se llama vengadores y que se dedican a dar golpes y mandobles y... Y disparar láser es a todo alienígena que se aproxima. Vale, pues te voy a decir un poco la pregunta. ¿Por qué es un tema tan llamativo para el espectador? O sea, ¿tenéis alguna idea de alguna idea? No sé, yo creo que... Aquí no tengo tesis. Desde la sorpresa, ¿no? Yo creo que seguimos sorprendiéndonos de que alguien pueda matar a alguien. Entonces, cuando... Cuando dices, ¿cómo puede ser? No sé, te sientes tan cerca y tan lejos de eso, ¿no? Sí, supongo que la violencia es nuestro gran problema. Cuando aparece la violencia es que ha fracasado la posibilidad del encuentro entre uno y otro. Entonces, pues sí, es normal que pensemos mucho en ello. Me gusta. Bueno, a raíz de la industria, os quería preguntar, hombre, ha sido la noticia, por desgracia, de la semana, que se llama La muerte de Ciar Castro. Yo quería preguntar, para vosotros, ¿qué simbolizaba su figura dentro de la industria? ¿Por qué era tan única? Jolín, yo he trabajado con ella y he sido muy feliz. Como compañera y como actriz, he disfrutado mucho delante y detrás de las cámaras. Y creo que ella ha sido el estandarte de muchas cosas que quedan por solucionar, que todavía tenemos que solucionar. Y ha reivindicado muy bien muchas cosas que aún tenemos que, eso lo acabo de decir, que tenemos que solucionar. Y lo ha hecho muy bien. Yo nunca coincidí con ella, ni siquiera la conocí personalmente, pero aparte de parecerme una actriz talentosa y una persona talentosa, igual que antes hablabais los dos de que efectivamente se está produciendo un cambio en el cine y en la televisión que se hace en España, a mejor, yo creo, en todos los sentidos, y uno de los grandes cambios es situar a los personajes femeninos a la cabeza de la historia, no subordinados a los masculinos. Y dentro de eso también mostrar la realidad. Y la realidad es que todos somos distintos. Y el cine ha tendido a homogeneizar en lo canónico, a través de lo físico absolutamente, el hombre así, la mujer así, el malo así, el bueno así. Entonces, y eso cierra la imaginación y necesitamos mucha imaginación. Entonces, por supuesto que haya, que en el cine aparezcan personas, sea cual sea su color de piel, su físico, su lo que sea, y que eso no sea lo determinante a la hora de contar la historia, sino que, en fin, vivan historias de amor, de asesinato, de lo que sea, como cualquier otro. Yo la conocí muy fugazmente, nunca trabajé con ella, pero sí tuve el placer, como muchos compañeros, de disfrutar de su talento, de su trabajo. Era una excelente actriz y enormemente carismática. Y ya solo por eso es una enorme pérdida para la industria. Pero además era una mujer valiente, era una mujer con mucho coraje, que peleaba por los derechos de los compañeros y, sobre todo, por los derechos de muchas mujeres. Entonces, en un contexto y en un entorno donde a veces hace falta mucho valor para dar la cara y ella siempre lo tuvo. Pues nada, tengo tiempo para la última pregunta, que se la estoy haciendo últimamente a todo el mundo y me ha gustado mucho la disparidad de opiniones que hay sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo estáis viendo esta erupción desde dentro de la industria? ¿Si lo veis de una manera positiva, negativa, cada uno? Yo sé poco, parece ser que hay grandes peligros. Y es que el cine lo escriban, lo interpretan, lo invijan máquinas y no personas. Como todos, Boca tendrá un buen uso y un... Y un mal uso. ...posible, terrible. Hombre, la huelga de actores de Estados Unidos, el principal escollo... Y había temas importantes, como que las streamers pagaran a los actores, los royalties, por sus trabajos. Pero, sin embargo, ese no fue el tema principal. El tema de mayor discusión fue precisamente la inteligencia artificial. Porque se pueda reproducir la imagen de los compañeros y no pagar a los compañeros por un trabajo que después hará un ordenador. Las subsiguientes películas las usarán con tu imagen y no contigo. Evidentemente, eso es motivo para que los compañeros se pusieran en huelga en Estados Unidos. Y creo que... Que tanto en los guionistas como en los actores, perder la singularidad del punto de vista humano nos haría a todos peores. En nuestro trabajo y en cualquier otro trabajo. Hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está. ¿Quién se mueve? Parece ser que han encontrado a un alumno muerto. ¡Joder, joder, mierda! ¿Dónde está mi hijo? Te juro por Dios que va a haber justicia. Voy a llevar la acusación de Macarena. ¡Joder! Pues entonces, ¿qué has hecho? Mira, ¿me das 10.000 euros esta tarde o le cuento a mi padre? Bueno, pues... ¿Qué tal? Ahora, lo primero que os quiero preguntar es una serie... Me dio la sensación de que esta temporada crece mucho en comedia. Entonces, no sé hasta qué punto eso os ayuda a vosotras a construir los personajes, a cambiar con respecto a la primera temporada y, sobre todo, ¿qué le aporta esa comedia a una serie, como todos entienden, que al final va de asesinatos? Yo, fíjate, yo creo que esa comedia estaba también en la primera temporada. Lo que pasa es que es verdad que en la primera temporada estamos descubriendo a estos personajes y ya en la segunda sabemos quiénes son y quizá nos olvidamos un poco de qué relación tenía este con este, tal, qué ha pasado. Y aquí directamente nos metemos en lo que pasa y probablemente parezca igual que hay más comedia, pero yo creo que en la primera también la había, ¿no? La primera también la había. Lo que pasa es que es verdad que igual estamos más... conscientes de quién es quién y qué ha pasado y de hilar, ¿no? Sí, sí. Sí, y los líos en esta segunda temporada yo creo que se van haciendo cada vez más grandes y eso también creo que aumenta las situaciones de su humor negro que ya sembrábamos en la primera, pero también estaba allí. Te vas metiendo más en la mierda, por decirlo de alguna manera, y como eres consciente tú mismo también vas haciendo humor de eso, porque eres consciente de que cada vez esta bola se va haciendo más grande. Es una serie que se mueve mucho gracias a sus personajes femeninos, gracias a las mujeres. Y es una cosa que me decían tanto Pao como Eva, el hecho de que sobre todo querían reivindicar que son personajes femeninos que toman el protagonismo, que ahora, gracias a Dios, cada vez es más habitual, pero que no les exige el guión ser perfecta, ser mujer el 10. Entonces no sé cómo lo vivís vosotras tampoco desde el punto de vista de la actriz. Pues maravilloso, porque es que estamos haciendo personajes reales. Estos son mujeres de verdad. Nosotras no somos perfectas. Tenemos todas las imperfecciones del mundo y poder reflejarlas pues hace que puedas identificarte mucho más con los personajes. Pues que claro, imagínate en tu caso, tras la pérdida de tu hijo, si fueras perfectamente con el labio pintado y todo para que todo quedara muy estético. Pero además incluso hay una cosa... No tendría sentido. O sea, tú estás destrozada, estás derruida. Pero además hay una cosa que pasa en mi personaje que yo me lo planteaba y decía ella hace cuatro días ha perdido a su hijo y parece que se la acusa de no estar pendiente de los otros dos. Pero vamos a ver, en una situación así, ¿quién sabe cómo reacciona cada uno? ¿Y por qué tengo que ser tan perfecta de ponerme a...? No siempre las cosas son como el de fuera quiere que sean y la vida es así. Entonces me parece muy rico poder investigar porque incluso yo planteaba y decía pero es que Ana no está prestándole atención a los otros y de repente dije coño, es que acaba de perder un hijo. Igual no tiene cabeza para los otros y te hace plantearte cosas que realmente son como pueden ocurrir, no lo otro, lo otro es mucho más artificial. Sí, en cualquier caso yo creo que es eso, es muy liberador poder encarnar mujeres imperfectas porque esto es algo que hasta hace relativamente poco ha sido una zona absolutamente acotada para los personajes masculinos que eran imperfectos, graciosos, se permitían un montón de licencias pero podían ser desastre, podían tener incluso... y estaban ahí y los hacían ellos. Y ahora pues somos mujeres que sí, que es muy liberador y creo necesario también para los espectadores que están viéndolo porque es un modelo real, ¿no? Y para cambiar un poquito, ¿no? La visión que ya toca. No, sobre todo eso que además hay muchísimos espectadores que a la mínima, no sabemos quiénes son, pero siempre salta la mínima que una mujer en una serie, en una película comete un error, siempre salta este personaje y tal. Sí, sí, aquí el punto de partida ya es bastante tremendo, o sea, el personaje de Macarena se acuesta con el hijo de su mejor amiga para salir de su vida. Ya partiendo de ahí dices, pero qué loca, ¿cómo has hecho esto? Y a partir de ahí empezamos la serie, ¿no? O sea, vamos a jugar con eso. Ya Pau Freixas lo tuvo, planteó esto de inicio para sus mujeres en esta serie. Vamos a liarla y a cagarla con todo. Precisamente también a raíz de esto os quería preguntar porque es una serie que se enfoca muchísimo en la maternidad, tanto de madres que no entienden a sus hijos pero que estarían dispuestas a todo por sus hijos, como hijos que no entienden a sus padres. También como actrices, no sé desde qué punto de vista lo enfocáis o también si lo ves necesario que se represente en este tipo de realidades que muchas veces de todo se exige que la relación sea perfecta y ya está. ¿Vosotros sois madres? Bueno, no. O sea, en mi caso, mi personaje de Sofía ni es madre ni pretende serlo. O sea, como mucho tiene como a una hijastra que tiene muy buena relación con ella pero el plantearse ser madre ni de coña porque es algo que no le permitiría ser como a ella le gusta ser. Pero claro, creo que precisamente tu personaje como madre y encima que llega tu madre ese es como que todo coge un sentido después de conocer a Kitty Mamber cómo es tu madre que dices, mía mía mía. Sí, sí, desde el personaje sí, perdona. Había entendido la pregunta desde las actrices, que qué nos parecía esto y bueno, vosotros sois madres, puedes hablar, no. Desde el lugar de los personajes, claro, en esta segunda temporada hay además esta premisa que creo que tienen todos, que qué hubiese pasado si esto hubiesen sido tus hijos, ¿no? Entonces creo que todas quieren ser buenas madres y ahí nos planteamos qué es ser buenas madres. Y aparece, como dice Amaya, llega mi madre, el personaje que encarna a Kitty Mamber y se ve la relación de una madre además que también se fue, una madre ausente, de la madre ausente. Y toda la temporada está bañada con esta premisa. Pero una madre súper valiente porque hay que atreverse a decir lo que dice Kitty en la serie. Que dice que ella desde el momento en que parió supo que no tendría que haberlo hecho. Ella no tenía un cinto maternal. Y está muy bien eso. O sea, se dice en esta serie una madre diciendo, yo no tuve un cinto maternal. Igual que ahora mucha gente no tiene pudor afortunadamente en decir que las depresiones posparto y tal, que parece que una mujer tiene que tener un hijo y tiene ya que ser madre y no, es que... Vale, pero aún así yo creo que una madre siempre quiere dar lo mejor de sí misma. Tú nunca, o sea, siempre, porque me parece que es como un amor que te sale incondicional, aunque no... Sí, totalmente. Pero digo que también pasan esas cosas y hay que tomarlas como parte de la vida, no machacar a la gente que siente eso. Sí, lo decía, evidentemente, esa frase es muy liberador y supongo que también como espectadores, sobre todo las madres, el poder verse reflejadas en ese tipo de contradicciones. Entonces, nada, pues ahora os quiero preguntar, porque es una serie que va a su... O sea, eso tiene comedia, tiene humor negro, pero al fin y al cabo va sobre asesinatos, que es una cosa, es un género en España que explotamos excepcionalmente bien. Entonces, nada, os quería preguntar un poco, ¿qué tiene nuestra industria para que nos salgan también los civiles? Vamos, la serie sobre asesinatos y los filmes. ¿Qué creéis que...? Es verdad, no sé, nos encantan como los misterios, ¿no? Como intentar jugar a detectives y a ver, a encontrar las pistas y a... A Madre Puzzle somos muy cotillas. Puede ser, claro. Puede ser, ¿no? Bueno, son cosas que enganchan, claro, es que sí, no sé si en esta industria enganchan más que en otras, pero sí, se hacen bastantes series de este tipo con asesinatos, creo que es a lo que engancha a la gente. Bueno, ¿qué le gusta un... Un cotilleo, ¿no? Claro, un cotilleo, un críneo, ¿qué pasó? Sí. Pues bueno, tengo una última pregunta que se le ha hecho últimamente a todo el mundo y me está gustando mucho la disparidad de opiniones, que es a raíz de la llegada de la inteligencia artificial, vosotras como actrices, ¿cómo lo estáis viendo, sobre todo a nivel de industria, que en Estados Unidos han llegado a acuerdos y tal, ¿cómo lo veis? ¿Sois optimistas, pesimistas? Bueno, y me da muchísimo miedo. Sí, ya me da miedo el solo la tecnología que te da un móvil para un niño pequeño, pues ya si entramos dentro de toda la inteligencia artificial, de las fake news, del deepfake, de que ya pueden poner tu voz, tu cara, tus gestos a cualquier cosa que sea inventada, o sea, eso tiene que haber una regulación, una legislación que no quiere... Que proteja. Que proteja y que ampare, porque si no estamos completamente perdidos, no solo en nuestra industria... Todo el mundo. Sino en el mundo en general, claro. No, es absolutamente fácil ahora suplantar la identidad y da mucho miedo. Nada, pues a seguir los pasos que se están haciendo afuera y ojalá se regule y estemos protegidos todos, ya no solamente de cara a nuestra profesión, lo que tú dices en todas. En todas. En la cara y a un actor, por ejemplo, que me ha dicho directamente, nos van a quitar el trabajo y sin embargo, en Favre Hitcher, la verdad me decía, él es optimista. No, no creo que nos quiten el trabajo. Bueno, es que te he pensado desde ahí. Pero tú puedes vender tu imagen. O sea, tú ahora... O sea, Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis, por ejemplo, que él ya no va a hacer... Él puede vender su imagen y ya con su voz... Que hagan con él... Claro, tú ya puedes seguir haciendo películas con él. A lo mejor él, obviamente... O sea, tú vas creciendo, te vas haciendo más mayor, pero ya tienen tu voz, tu... El look que todo el mundo conoce de ti y ya está. Y ya has creado ahí algo. El teatro no nos lo van a quitar con inteligencia artificial. Todavía. Hologramas. No. Venga, me voy a deprimir. Amaya. De nada, este es el cabal, pero chica, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. Chao. Chao. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting. Gracias. 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 Gracias.